Bien, estamos en vivo, seguimos en este caso con la directora del Colegio Nacional. Bueno, cuéntanos un poquito, ya estuvimos recorriendo ya algún trabajo de los chicos, nos contaron, pero cuéntanos a nivel general de qué se trata esta actividad. Bueno, esta actividad en realidad es como una actividad de cierre, donde lo que hacemos es abrir las puertas a la familia, digamos a la gente en general, para que puedan ver un poco lo que se viene trabajando en el Colegio Nacional. Hay exposiciones de arte, de ciencia, de, digamos, de todo lo que tiene que ver con lo que se hace en el año y lo habilitamos para que todos vean, digamos, qué es lo que se hace. Bueno, ¿es la primera vez que lo realizan? Este es el cuarto año que se realiza, ¿no? Es el cuarto año de la noche nacional. Aprovechamos y exponemos trabajos, por ejemplo, de otros concursos que armamos durante el año, como Quete Pinta Nacional, y también lo que aprovechamos es, tenemos una buena contribución donde ex estudiantes, ex alumnos donan una obra de arte que después se sortea hoy, digamos, en la noche nacional. En este caso es Lourdes Chico Ruiz y Sofía de Suque fue este año. Bueno, ¿y qué han recogido de todos estos años anteriores como experiencia? ¿Por qué han seguido? ¿Qué les pareció? En realidad siempre hacemos una evaluación en la semana que hacemos la noche nacional y lo que fuimos haciendo fue, digamos, organizarnos mejor porque, digamos, es un trabajo que nos lleva durante todo el año, donde muchos es un trabajo colectivo porque acá en las diferentes áreas, los diferentes profes, los alumnos nos organizamos, exponemos, presentamos trabajos. Entonces, bueno, a medida que fueron pasando las noches nacionales fuimos como ajustando algunas cuestiones que queríamos visibilizar. Pero ¿ha sido positiva la experiencia? Sí, sí, la experiencia ha sido positiva. De hecho, bueno, es el cuarto año y la gente viene, tenemos buenos comentarios. Aparte se abre el observatorio que también está bueno abrirlo para la comunidad. ¿Son muchos alumnos? ¿Cuántas? ¿Sabes más o menos cuánta cantidad de muestras hay? Y en este momento tenemos, se está estrenando la obra de teatro que se trabajó durante todo el año. Está la muestra de los cortos que si bien se pasaron en el cine Belgrano, hay algunos nuevos y que se pasan también para los que no pudieron ver. Después están divididos por áreas. Tenemos ciencias sociales que exponen en diferentes aulas. Toda la gente, digamos, de lengua, literatura, comunicación, exponen en otro. La gente de arte tiene toda una exposición en la zona de arte. Se exponen también trabajos, por ejemplo, este año se trabajó con diferentes actividades en la semana en contra de la violencia contra las mujeres. Y entonces se está exponiendo el banco rojo que hicimos para nuestra escuela. Todo lo que tiene que ver, bueno, por ejemplo, el premio de robótica que ganamos, el primer premio también se está exponiendo. De hecho, están los robots jugando un partido de fútbol en este momento. Bueno, el centro de estudiantes también está activo en esta muestra. Así que, no, es un trabajo bastante... Por último, ¿cómo está compuesta la comunidad educativa de la escuela? ¿Cuántos alumnos, profesores? Y en este momento, alumnos mil y docentes, unos 100 docentes. Y nosotros contamos en este momento con una participación también muy importante de los padres y madres que participan en la cooperadora, que están con todo el servicio de cantina también. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias.